Como alcalde, yo declaro abierta la exposición del diamantito legendario ¡Oh! ¡DIAMANTITO! Con esto podré comprar toda la carne del mundo ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Ahí está el museo! ¡El museo que alberga el mayor diamante legendario! ¡Vale! Pues yo diría que debo entrar sigilosamente Ya que la precaución y la paciencia son las mayores armas ¿A que sí? Así que yo diría sigilosamente ¿Cómo subo hasta allá? ¿Qué? ¡Me diré un montón de cosas! Unas botas saltarinas, un cinturón antigravedad, un teletransportador, un rayo encogedor, un pico del Minecraft y un liquidificador Escogeré el rayo encogedor ya que siempre he querido poder hacerme pequeño De esa forma podré entrar en los almacenes de comida sin que nadie se dé cuenta ¡Por fin cumpliré mi sueño! Es que siempre me pillaban ¡Vamos! ¡Rayo encogedor! ¡Yo te elijo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oh? ¡Oh! ¡Me hizo pequeño! ¡Papá cumpliré mi voz! ¡Ah! ¡Es largo! ¡No he dejado claro! ¡Me recuerdo a mi tío! ¡No! ¡Rayos! ¡No ha funcionado! Encima que me hizo recordar algo que no quería recordar Bueno, como ha fallado, voy a elegir el liquidificador Porque al hacerme un líquido, puedo pasar por debajo ¡Uh! ¿A qué no lo habían pensado, eh? Es que sí, un genio ¡Claro que sí! ¡Canteo! ¡Liquidificador! ¡Yo te elijo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Son los planos para hacerme un líquido! ¡Luego lo probaré! A ver, creo que era así ¡Ah! A ver, es que estoy tonto O sea, ¿qué pensaba yo que me iba a pasar? Es decir, nada me aseguraba de que yo al transforme el líquido Iba a poder moverme libremente Era un poco obvio que solo me iba a absorber Es que estoy tonto, de verdad No me parece que este chico sea muy listo A ver, creo yo que ahora voy a optar por el cinturón antigravedad Creo yo que es lo más recomendable y lo más realista Así de la película de acción Vamos Lo activamos ¡Ah! ¡A la primera acción! ¡Chan! 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 ¡Ah! ¡Baja! ¡Baja! ¡No baja! ¡Baja! ¡Venga, venga! Utilicemos las botas saltarinas para llegar a la punta del museo Y de esta forma poder infiltrarnos por dentro ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estoy llegando! ¡No! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Ah! ¡Misierdita! ¡No! ¡A la bueno! ¡Qué bueno que nos dio botas! Intento de infiltración número 8593 Espero este sea el definitivo Esta vez elegiré el teletransportador A ver si este sí de una vez por todas me lleva el diamante A ver... Creo que era así, así... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me llevó en el techo! Mmm... ¿Qué debería hacer? A ver... Yo ya me cansé de ir con tanto sigilo Así que esta vez creo que voy a ir a la fuerza ¡Vamos! ¡A puño limpio! ¡Toma! ¡Golpe de hierro! ¡Oh! ¡Mi puñito de hierro no funcionó! Ok, si la forma agresiva no funcionó Pues entonces yo diría que probemos otra vez Por la forma sigilosa ¡Miren! Acá hay un tranquilizador Podemos utilizar esto para dormir al guardia ¡Let's go! Dicen que este tranquilizador hasta dormiría a mi suegra ¡Claro! ¡Si tuviera una! ¡Disparamos! ¿Ya se habrá dormido? ¡Ah! ¡Me lleva la... Señoras y señores Este tío es tonto No funcionó Pero se me acaba de ocurrir una grandiosa idea Y si lanzo esta mona Y cuando lo guarde a Sagachi para juntarla Me infiltro rápido corriendo como Naruto No será capaz ni de verme ¡Hagámoslo! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡El diamante! ¡Es hermoso! ¿Y ahora qué debería hacer para llevarme el diamante? A ver, tenemos tres opciones Sería muy estúpido elegir la opción de saltar Porque... Es que es muy estúpido Aunque ahora ya verás que va a ser ese Yo diría que elijamos el... ¡Arma de portal! Ya que de esta forma podemos hacer unos portales Hacia el severísimo diamante Y así poder llevárnoslo ¡Hagámoslo! Hmm... Yo creo que debemos tirar por aquí Y el otro por aquí arriba ¡Ah! 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 ¡No funcionó! ¡Pues toca el gancho! ¡Vamos! ¡Espero por favor que ya funcione! Bajando ¡Ok! ¡Ok! ¡El diamante! Vale Ahora tenemos dos opciones Un láser cortador Y un martillo Pues yo diría que el láser cortador, ¿no? Porque es más película de acción Hmm... ¡Vamos! ¡Cospías! Bueno, aunque realmente vendría siendo un ladrón Vamos, cortamos ¡Ah! ¡Joe! Yo quería ser un ladrón espía Pues ni modo La única opción que queda para probar es el martillo Espero no se den cuenta Ok, le damos un golpecito ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! Pesa mucho Hay guardias ahí ¡Uf! ¿Qué hago? Tengo que escapar ¿Pero cómo? Ok Ninguna de estas tres opciones me convence Pues yo diría que probemos por el cañón, ¿no? Porque realmente las otras dos opciones No sé ¿Para qué? ¿Para qué no vas a usar? Pero bueno Vamos por el cañón Porque yo creo Que podemos meternos dentro del cañón Y dispararnos Y seguir volando contra los guardias Y noquearlos Y poder escapar Sí, sí, sí Es una gran idea ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldito cañón! ¡Está flojo! ¿O será que yo estoy muy gordo? ¿Subamos? ¡Sube, sube! ¡Ah! 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 ¡Maldito sea! Pues ni modo Solo queda la tabla ¡Hay que usarla! Vale Luego de poner la madera Ante las cajas Tenemos que saltar Y ¡Oh! Y entonces El maldito se escapó Y me despidieron ¿En serio? Sí Debe de estar hablando de mí Pero te ha llegado un paquete No hay nada para escapar Mi amigo lo ha revisado bien ¿Verdad, Frank? ¿Qué? Ah, sí Claro que lo he revisado Quiero decir Si no lo revisaron Perderé mi trabajo Y no quiero perderlo Simpson, usted es diabólico Vale Estoy fuera ¡Oh! ¡Con guardia! Vale Tenemos todas estas opciones Todas son muy arriesgadas La verdad Pero yo diría Que probemos por robarle el arma De esa forma Podremos acabar rápido con él Y llevarnos el diamante Sí ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Estufín! ¡Aaah! ¡Ah! La miopía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sé, ya sé! Bajémonos detrás de él lentamente De esta forma Lo agarramos del cuello Y le hacemos una llave De día sería un pirata Pero de noche Sería un luchador de la MMA Entonces elegiremos esta opción A la una Creo que voy a tirar el diamante Encima del guardia Es una idea muy arriesgada Pero como bien dice el dicho El que no se la juega ¿Para qué juega? Ok Lo siento, señor guardia Funcionó ¿Ya no hay nadie más cerca? Eso significa ¡Que soy rico! Podré comprar toda la carne del mundo